Eso, eso, no, es lo normal. El día de hoy, amantes del anime, estaremos reaccionando al segundo capítulo de Kimisero. Este anime que desde el primer capítulo ya me gustó, ya que tiene una historia más o menos curiosa que podría pasar tranquilamente la vida real. Vamos a ver cómo se desarrolla este segundo capítulo y qué es lo que nos va a traer, que de seguro serán cositas bastante interesantes. Y bueno gente, ya saben que al final de la reacción estará mi opinión y no te olvides de pasarte por mi canal de Twitch, donde aquí abajo te estaré dejando el link. Y así gente, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, por fin el segundo capítulo de este gran anime. Vamos a ver cómo continúa. Qué bendición, qué suerte. Bueno, sé si suerte, vamos a ver. Y sigo siendo marginado de eso. Te salió bien. Yo estaría chocho, borudo. Estaría súper contento. Mirá, le manda mensaje encima, borudo. Está bien. Qué malo poder responder, ¿no? Claro, borudo. Yo tampoco no sabría qué responder. No me interesa tu vida. Uh, con el celular enfrente de la clase encima. Buena suerte. No le va a decir nada. Hasta el profesor debe ser que está enamorado. Ah, no, verá. No es un viejo cochino. No, la suerte. Anda, ¿sabe cómo se lo toman los compañeros? Todo ahí. El chusmerio. Nuestra primera cita. No. Lo van a querer matar, borudo. Es un caballero, el chico. Es un verdadero caballero. Bueno. ¿No tiene fallas en su lógica? Bueno, pero es la novia. Eso no están teniendo en cuenta. Claro, borudo. No, eso no son amigos, Javier. Son una basura. Bueno. No, le tiran mierda. Uh, mira esa pose. Se la imaginan de toda forma. Qué hijos de puta. Entiendo igual que ellos también estén marginados de la sociedad. Por eso lo tratan así. Ajá. ¿Qué soñaste? No. No. Ah, soba, soba, soba. Nos pusimos a comer soba y después. Ah, es intensa la chica. Claro, borudo. Imagínate, es la más linda. Y la amiga protectora, mira. Ya veo, ya veo, ya veo de dónde, por qué la dejaban también. La amiga parece que tiene que ver ahí. La cuida, digamos. ¿Ella es? La gala. Claro. Piense que quiere eso nomás. Hijos de puta, ¿no? Ya me imaginaba igual. No, y ella lo va a hacer, borudo. No, amigo, es muy sumisa. No sé si sumisa sería la palabra. Claro, nada que ver. Bueno, está bien. Salió bien. De alguna forma, salió bien. No, amigo, es un amor. No, no, no. Ay, no, amigo. Me mató, borudo. No, amigo. Está dispuesto a hacer todo lo que él quiere, borudo. Oh, ya me veo venir. Ya me veo venir. Ah, no, bueno, bueno, bueno. No es. Pensaba que iba a mostrar más. Está re emocionada. Marvel. Vamos a ver. Kimetsu no Yaiba. El tren infinito. Vamos a ver. One Piece. Imagínate. Primera vez que van a hacer algo que ella quiera. Claro, ¿ves? Está loco, borudo. Es una gran... Es una gran... No. No vaya a ser eso. Nada, no, pero... Está muy bueno, borudo. Yo pensé lo mismo. Bueno, qué onda, gente. Como ven, soy Julián del futuro. Paso para recordarles, bueno, que si me quieren apoyar... No de esa forma. Si me quieren apoyar, este, suscribiéndose. Dejándome un comentario y un gran me gusta si les va gustando el video. Y, bueno, eso. Los dejo con el video. Ay, ¿por qué somos así, no? Ah, no. Bueno, es parte, es parte. Es parte de... Es parte de eso, digamos. De estar de novios. Y cambia, entonces. Cambia, hacerte... Buen corte. Al gym. Pero no... No gym para que se ponga bien mamado, sino para que se marque, al menos. Para que tenga marcado los músculos. Es parte de... Hay que hacerlo. Y, bueno, es... Es muy diferente para los hombres. Esas cosas, prestamos atención. Me está gustando ahí el prota. Me está gustando. No, amigo, es el mejor. Es el mejor. No, es lo normal. Es lo normal, digamos. No es que es especial. No es raro, ni nada, él. ¿Qué va a ir? No, pero... No, pero... Es la primera vez que está hablando con una chica, cálculo, y... Bueno, pero... A veces tenés que hacer otras cosas, boludo. Ay, no. Qué, boludo. La vieja confiable. Mira, se ve muy bien, boludo. Ve directo, bro. Ve directo en... Bueno, no sé si Twitch o algo. Va a ir como si nada. Está mal eso, digamos. No debería ir ni nada, digamos. Si está de... Va, no sé. No, no, no. No debería ir, la verdad. No debería ir, la verdad. No, ya te has perdidamente enamorado. No, ya estás perdidamente enamorado. Lo que Dios quiera. ¿Vale? Lo que Dios quiera... La amo, boludo. O sea, a ver... No, debe ser que te quería ver. Ah, ahí está, está. Claro. Claro, porque, a ver. Y mirad, todo para él encima, brodo. Yo me largaría a llorar, brodo. Llego a estar, ser tan marginado. Claro, brodo. Es que las chicas igual son muy diferentes a los chicos. Sí pasa, digamos, muchas veces. Una chica linda con un chico. Ah, mirad, se está llorando. Claro, yo me largo a llorar también. Y si, imaginate, brodo. Qué bien. Qué lindo, brodo. Y eso que me parecía que este anime iba a ser una borudez, pero... Está bien. Una semana ya en la mierda, brodo. En realidad no, ella es muy intensa. Es muy intensa, la verdad. No, no, no tenés que contar eso. No. Porque, bueno, a ver. Él no es... Ojo. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Pobre gordo Es verdad Mira, que bien Ojo, y eso Sabe un montón Por fin Por fin habla bien, brudón Y no Míralo Por fin Por fin que no está tímido Asma los autos Míralo Míralo Sí, la verdad sí. Es muy intensa. Ah, ven, ¿qué dije? Qué bien, mira, se replanteó la vida. Claro, es obvio que sos una niña. No está mal. Sí, claro. Bien ahí. Qué bien, boludo, qué bien. Estoy impresionado, la verdad. Es una carrera, es un deportivo ahora. Ah, sí, pensaba que ya terminaba. ¿Qué, por eso no le gustan? ¿Por qué? ¿Por qué no fijas? ¿Y los otros? ¿Los otros que la usaban? No entiendo. Bueno, ya no van a mostrar cálculo. Bueno. Con esa profesora voy todos los días, brudad, a clase. Ojo. No. No. ¡María! No. Muro. Empieza la rivalidad, brudad. Me dejó bastante impresionado Ya que normalmente Muchas chicas les pasa eso Que quieren como a todos En realidad no solamente a las chicas Justo pasa con ella Pensó que bueno Teniendo relaciones con otros hombres Como que iba a llegar a ser más adulta Ya se iba a casar Iba a vivir la vida de sus padres Y no digamos Es obvio que no iba a pasar eso Es algo en lo que ella se confundió Que mal interpretó Que como dije en el anterior capítulo De seguro era algún trauma En la familia Por el que ella hacía esas cosas No pienso que esté mal realmente Que ella quiera experimentar No estuvo mal Me parece perfecto Digamos A que sí Acá no vamos a juzgar nada de eso Lo que sí me parece mal Es que no supo diferenciar Entre con quién meterse Y con quién no Se metió con tipos Que solamente querían eso Y la querían usar Y ninguno quiso Ninguna relación Ni nada por el estilo Y bueno Ella quería todo Digamos Ahí pudimos ver Que con el prota Ya le contó Que se quiere casar Todo Yo la verdad A mí me cuentan eso Yo me asusto Digamos Me dicen Claro Me quiero casar A los 19 20 años Nada Déjame Estoy viendo anime Claro No hay que acelerar nada No hay que meterle nitro a nada Y tomárselo con calma Porque después termina normalmente todo mal A que sí Bueno Creo que sirve bastante de consejo este anime Y me gusta como van planteando estos dos capítulos Y me gustó que bueno La prota ya se dio cuenta La chica Y bueno Prácticamente como que tuvo un desarrollo Por así decirlo Vamos a ver si cambia o no Y vamos a ver si el prota También ya pudimos ver un poquito De avance de él Vamos a ver si él también Logra como desarrollarse Y bueno gente Ya saben que si les gustó la reacción Se pueden suscribir Y dejarme un gran me gusta Para que el canal crezca mucho más Y así gente Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau